La conocida bailarina Polet ya es mamá, sí pues este fin de semana ya nació su esperada bebé Daniela. Todos los detalles a continuación en el mundo del espectáculo nacional en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. Iniciamos con Irene Castillo y su amado Pepe Barahona, pues se volvieron un par de calaveras o caterines para disfrutar de una salida nocturna en estos días de Halloween y Día de los Difuntos. Tal parece que estos dos se quedarán juntos hasta los huesos. La presentadora de TCS, Camila Enríquez, disfrutó de un rico fin de semana en las playas de La Libertad. Sus admiradores le piropearon por su excelente figura que mostró en un sexy traje de baño negro. Otra que disfrutó el sol y del agua de una piscina fue nuestra querida Elena Villatoro, quien con este traje de baño mostró sus abdominales, los cuales trabaja mucho en el gimnasio y solo podemos decir que se ve espectacular. Y la Tenchi Seliver se hizo emprendedora. Nos dimos cuenta que este personaje tan conocido de la farándula salvadoreña ha inaugurado su propio restaurante en el Paseo en el Carmen de Santa Tecla. Desde aquí le deseamos muchos éxitos en esta faceta de empresaria. Y ya nació la niña de la conocida bailarina salvadoreña Polet. La nena de nombre Daniela Curí es una hermosa bebé de cabello negro y su madre en estas imágenes nos la muestra orgullosa. Polet hizo como siempre de las suyas hace algunos días, cuando mostró sus últimas semanas de embarazo en las redes sociales completamente desnuda. De verdad que nos alegramos de que Polet haya tenido a su bebita totalmente sana. Yo me despido hasta acá, invitándole a que visite Jesus Barber Shop, mi nuevo patrocinador. Ellos tienen una amplia gama de servicios y unos cortes de cabello espectaculares. Puedes seguirlo a través de sus redes sociales como Jesus Barber Shop y lo encuentra en Centro Comercial Santa Elena, local 211. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.